¿Qué es Mario Lucas? Buenas, soy Mario Lucas y estamos aquí el sábado en Talavera de la Reina, la segunda prueba del Nacional. Y pues en los entrenamientos cronometrados me ha ido bastante bien y conseguí hacer un tercer mejor tiempo. Y en la más clasificatoria iba peleando con Simeón para intentar ponerme segundo, pero se me ha bajado el manillar, he tenido un problema y he tenido que aflojar mucho el ritmo. Así que me siento bastante cómodo para mañana y con buen feeling. Así que esperemos a ver qué sale mañana en la carrera.